Ya empezó a grabar. Ahora sí. Ya empezó a grabar. Ahora, estas preguntas. Read the text again and find. ¿Cuál es la instrucción acá? ¿Qué tenemos que hacer? Read the text again and find. What is the meaning of find? Es un verbo. ¿Cuál es el significado de find? ¿Final? Find. ¿Encontrar? 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 Encontrar. ¿Listo? No encontrar. Ese encontrar es end. Ese es el final es end. ¿Listo? Este es de encontrar. ¿Listo? Pilas. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Two things you can use to make your own accessories. ¿Listo? What you can print on t-shirts. Four types of jeans. Things that you only girls used to wear. And what some companies let people do. ¿Listo? Entonces, es pura comprensión de lectura. Vamos a hacer ese ejercicio. A ver cómo nos va. ¿Listo? Profe. Dímelo. Entonces, la respuesta de lo que es la moda 2, ¿cuál es al final? ¿Cuál es así, mamá? O sea, la respuesta del 2, del parrafico 2. ¿La C? La C. La C. La C. Entonces, vamos a encontrar estas respuestas. En lo posible intenten hacerlos introductorar. ¿Cómo les va? Two things you can use to make your own accessories. ¿Qué dirá acá? ¿Qué dirá ahí? Sé que el principio es dos cosas y tú puedes. ¿Tú puedes usar tus propios accesorios? Sí, muy bien, excelente. ¿Cómo tú puedes usar dos accesorios? Dos cosas que puedes usar para hacer dos accesorios. Dos cosas que puedes usar para hacer tu propia accesorios. Piense cada uno de ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? Ustedes son... Tienen más estilo que yo. ¿Cómo harían ustedes su...? ¿Cómo escribimos las respuestas? ¿Cómo así? O sea... ¿Cómo usaríamos nosotros los dos accesorios o cómo...? Oh, dos cosas. Dos cosas que usarías para hacer tus accesorios. Por ejemplo, si no me preguntás a mí. Un reloj y unas gafas. Eso sería lo que yo quería. Entonces, ustedes, dos cosas que usarían. Obviamente, tú usas el vocabulario en inglés. Por ejemplo, tú puedes decir... I would use a necklace and a bracelet. Usaría un collar y usaría un brazalete. Maybe I would use a scarf and a couple glasses. ¿Listo? Un par de gafas, ¿da? Para cambiarlas. Y una bufanda. De pronto, no sé. Yo de eso no... Ahí sí, no. Ahí sí, recorchado y rajado. Ustedes tienen más estilo que yo. A ver. Un par de gafas. 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 eso, ¿quién me dice esa primera? yo dímela, a ver usaría ring, que es anillo y chain que es como una cadena chain, dice ring and a chain there you go, great, awesome entonces I would wear entonces esa entonces vamos a empezar a hacer la respuesta completa I would wear ¿listo? yo usaría I would wear, ¿listo? yo usaría I would wear a ring I would wear a a ¿qué me dice? a chain ¿listo? la cadena entonces tenganlo ahí pendiente exacto bien, bien, super ¿listo? number two, my friends número dos quickly número dos what you can print on teachers what you can print print what is the meaning of print print imprimir ¿qué? ¿qué pueden imprimir en camisetas? what would you like to do? ¿un dibujo? yeah, a draw designs muy bien, diseños four types of jeans cuatro tipos de jeans four types of jeans ¿tipos de jeans? cuatro sí cuatro tipos de jeans pero ¿cómo sería? tenemos ¿cuántos tenemos cuántos acá? tenemos este cuatro we have for example grape we have for example bhaji short short bien we miss one un informal muy bien formal pues ya hay muchos stones no hay veces con piedritas stones bien ya tenemos más de cuatro nota campana exacto listo I don't know how ¿no? how do we call that in English? no sé cómo se llamarían esos botacampana en inglés no creo que sea bell campana no creo de tarea ¿listo? things that only girls used to wear creo que van a preguntar la respuesta de la 2 ¿qué se puede poner? la 2 la 2 la 2 acá hola las preguntas design design diseños design diseño aquí nos decían que podíamos imprimir nuestros propios diseños listo y acá things that only girls used to wear things that only girls used to wear things that only girls used to wear al principio dice cosas bien cosas that what is the meaning where? where es cuando es el verbo que usamos para cuando usamos cosas entonces I like to wear this this shirt me gusta cosas que solo usan las chicas cosas que solo usan las chicas give me an example of that denme ejemplos cosas que solo usan las chicas a ver falte scare nails fingernails bien what else high heels tacones high heels ¿qué más? vestidos en inglés uy perdón perdón ¿cómo se dice? balaca balaca handband ajá muy bien handband muy bien excelente lo tenemos aquí abajito handband ¿cómo se dice? faltan inglés skier skier ya te lo escribo acá chat chat ¿dónde está? skier ¿listo? skier los hombres también usan falda los escoceses pero es más común sí, obvio claro eso es una prenda skier skier también ya feminizada ¿qué más? ¿qué más usan solo las chicas? profe yo ya le dije ¿qué vestidos? dress 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 also dress porque como se llama como se llama el vestido para hombre traje smoking smoking or suit muy bien ¿listo? bien excelente number 5 last one last one I think yes what some companies let people do some companies let people do what is the meaning of of what some some locate the end see companies let what is the meaning of this let 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 hacer no hacer es do que será es el let dejar dejar permitir muy bien listo muy bien muy bien dejar permitir let me in déjame entrar listo what some companies let people do entonces cuando algunas empresas permiten que la gente haga exacto muy bien lo que algunas empresas permiten que la gente haga eso que es eso dónde iba tan que para la vaina no 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 en relación a este 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 texto y el tercero this one si es ahí hablaba de los trabajadores no ahí hablaban de algunos trabajadores de donde yo no veo quien me dice ahí dice acá en de paz ajá factory words in the past only factory workers used to wear these pants listo but now everyone wears them anytime esta es clave este anytime anyplace casual free bache and so one listo listo mis niños las personas que no tenían libros que me tienen que decir de estas palabras son any no every a ver quien me dice oa que me estabas preguntando que es que usted se one pues yo tengo las de son y pues todavía no he encontrado así que digamos gran variedad no every entonces si quiere digo son any dale que encontraste esas palabras que nos tienes que contar si profe porque casi no se encuentra las otras dos solo any hay porque se burla profe no porque ustedes son muy tiernos bueno pues son traducido al español es algunas o algunos cuando se utiliza son y pues también lo combina con any no sé por qué favor se usa son con algunos o algunas o algo de en oraciones afirmativas y cuando quieres pedir u ofrecer algo en estos casos es necesario que haya una referencia o número o cantidad que se utiliza tanto con sustantivos contables como incontables eso es claro se usa son para frases afirmativas en plural o de los artículos a y an para pedir cosas para en preguntas cuando es probable que la respuesta del oyente sea afirmativa también tengo aquí unas oraciones con son que son you spill some milk you need to buy some books I saw some cats on my way home today eso sería pues lo que sería no sé si haya quedado genial si está bien está bien listo laura fernanda que encontraste tu mamá pero pues lo dijo todo desde otra palabra cuál otra buscas me gusta ver los los vídeos porque voy así copiando entonces pues yo encontré que son es para oraciones afirmativas significa algo de unas y algunos y algunas y any es para oraciones negativas nada de algo de y ninguna o ninguno señor no no con lindsey dime qué más viste o hasta ahí pues es que no sé qué decir es que él lo dijo todo es que lo dijo todo yo también tengo aquí unas oraciones afirmativas negativas interrogativas listo entonces póngale cuidado el tema el tema más relacionado que se ve con ese son y ese any son los sustantivos contables sin contables sin embargo aquí nos están poniendo un apartado en el que nos explican palabras compuestas con some any no every profe porque encontramos más con some y con any por eso porque el tema va más el tema como gramaticalmente más famoso con estas dos palabras son los sustantivos contables y contables ustedes estoy seguro buscan some y any van a encontrar millones de explicaciones acerca de esos sustantivos contables o incontables con ese no y ese every pues van a encontrar no van a encontrar tanta información porque si ustedes buscan no pues les va a aparecer la traducción del no en inglés o el every les va a aparecer les va a aparecer la traducción de todo en inglés ¿listo? o cada uno mejor ¿listo? ayúdeme ahí con el micrófono mis niños niñas pues yo estaba viendo y él decía que era para singular algo así para existir similares exacto también every every single student cada uno de ustedes cada uno de los estudiantes ¿listo? también se usa para contar entonces miren acá ¿listo? miren acá dime Juan Pablo profe pues no sé si esta información sirva ¿no? encontré que es cómo se usa son any no y every y every entonces los pronombres formados con any y every se emplean en oraciones puramente interrogativas mientras que los que llevan son suelen usarse para preguntas de las que sabemos o sospechamos la respuesta también sí sí es una buena manera de verlo ¿de dónde lo encontraste? compártenos la página déjala ahí en el chat para echarle una revisada entonces la fue una pregunta en la cuarta es cosas que solo usan las chicas ajá ok gracias entonces me van a mirar acá estas palabritas compuestas son muy interesantes de que ustedes las conozcan porque pues amplía nuestro rango de vocabulario ¿listo? como les digo este some y any va ligado a los sustantivos contables y contables miren acá ejemplos por ejemplo sega I'd like me gustaría I'd like some cherries some cherries and something to drink y algo para beber entonces miren que siempre comienza con un some entonces cuando ustedes tienen este some sí ligado a una persona a personas de hecho acá lo tiene mire people les decimos someone o decimos somebody someone what is the meaning of someone ¿quién buscó qué significaba someone? ay profe yo lo estaba yo iba a buscar y te digo que aterrizara la pregunta ¿es como a alguien? a alguien exacto y somebody algunos sí alguno sí muy bien excelente entonces ahí para referirnos a personas cuando nos referimos a cosas pues ya no le vamos a decir a una persona something ¿por qué? ¿qué significa think? cosa cosa entonces something alguna cosa exacto bien por eso hacen esta decisión con el some ¿qué significa where? where ¿dónde? ¿y qué significará somewhere? ¿algún lugar? exacto está bien ahí está bien listo en alguna parte somewhere somewhere lo usamos para lugares listo con este anybody anyone anybody anyone anyone cualquiera exacto o alguien cualquiera muy bien anyone approve exam nadie nadie aprobó el examen anyone listo o anybody estaba más ligado a que lo negativo a lo positivo negativo exacto no digo nadie anyone estamos diciendo pues una oración de índole negativa ¿sí? o que nadie aprobó el examen anything si yo les digo cualquier cosa es ninguna cosa anything listo anything anywhere si yo les digo anywhere ¿qué significará anywhere? ¿qué les sale cuando ustedes buscan anywhere? ningún lugar o en cualquier lugar ¿cómo? es como cualquier lugar exacto exacto anywhere entonces si ustedes me preguntan a mí profe ¿dónde está su mamá? could be anywhere podría estar en cualquier parte en este momento ¿listo? entonces aquí cuando ustedes pasan este no no one o nobody ¿listo? ninguno ninguna nobody no one nothing ¿de qué? este no ya lo tenemos yo sé que sí nothing es como nada exacto nada nowhere 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 ¿qué significará nowhere? no hay no hay ningún lado ningún lado ningún lado ningún lugar listo ningún lado ni niños y con este everyone everybody everybody is nice these days todo el mundo es muy amable en estos días everybody everyone everyone failed no mentiras siempre de las cines con las que pierden no everyone has a proof examen ¿listo? todos everyone todos han pasado el examen listo everything everything the opposite of anything everything es todo o todo exacto y everywhere all over the place listo everywhere no sé si yo soy yo pero lo escucho un poco le agueo ¿será por el ventilador? no yo le escucho bien porque soy yo porque no le escucho algunas palabras por ejemplo ¿qué significaba any o any en cualquier entonces el punto el punto 5 este si si quieres salte de la llamada y vuelve a ingresos a ver si te mejora la la conexión listo y nosotros tenemos acá ejemplos I'd like some cherries and something to drink listo I don't have any nice belts is there a store that sells belts anywhere near here entonces ¿qué quiere decir este segundo ejemplo? este ya lo habíamos visto yo quisiera algo algunas perdón algunas y quisiera algo para beber listo I don't have any no tengo que alguna o ninguna si no tengo ninguna ningún que ningún que what is the meaning of belts that all visto acá belt I don't have any belts is there a store that sells anywhere guys are you there están ahí anywhere ¿qué significará esta pregunta? sin intenta traducirlo palabra por palabra esta palabrita ¿cómo así qué significa que dónde están I don't have any nice belts is there a store that sells en cualquier en cualquier lugar o debe exacto debe haber algún lugar en este momento algún lugar cualquier lugar cerca que venda ¿qué? los cinturones ¿listo? ¿por qué? porque no tiene ninguno ¿listo? there are no museums or movie theaters in my town it's boring there is nothing to do ¿qué significará eso? si no estoy mal es nada que hacer algo así nada que hacer muy bien no hay nada que hacer there is nothing to do ¿listo? every person in my class likes sports everybody finds time finds time for sports ¿qué significará ese? every person every person every person todas las personas exacto a todas las personas en mi clase les gustan los deportes everybody everybody todos lo encuentran o sacan tiempo para los deportes ¿listo? y acá entonces vamos a intentar hacer estas circle what is the meaning of circle what do you have to do here círculo exacto círculo entonces ustedes tienen que aquí ¿qué? I have anything to wear to the party can I borrow one of your dresses I have anything or I have nothing nothing ¿qué creen? nothing nothing ¿por qué nothing? porque está diciendo que ahí no tiene nada para ir a la fiesta o algo así y pues creo que le está pidiendo que le dé ropa o algo así exacto can I borrow cuando ustedes quieran pedir algo prestado póngalo ahí en ese vocabulario pídenlo pídanlo de esta manera can I borrow that eraser ¿me presta ese borrador? can I borrow one of your dresses ¿me prestas uno de tus vestidos? I have nothing si tiene si le está pidiendo prestados ¿por qué no tiene? I have nothing ¿listo? bien la respuesta of course have a look in my closet you'll find something or everything for sure ¿cuál será esa? something or everything something ¿algunas veces? of course have a look in my closet you'll find something everything or something something ¿algunas veces? something ¿algunas veces? ¿Qué nos están respondiendo? Algunas cosas Algunas cosas Sí, que puede agarrar las cosas de su closet Entonces nos están dando dos opciones Que él puede agarrar Algunas cosas o todo Entonces, no sé ¿Cuál será? Something Something, aquí es something Everything for sure, no pega Aquí ella le está diciendo que necesita algo para la fiesta Porque no tiene vestidos Me puede prestar uno Y la otra me dice Of course, claro que sí Have a look in my closet Échale una miradita al closet You'll find, you will find You will, recuerde que este es futuro Encontrarás Algo Seguramente For sure, seguramente encontrarás algo Seguramente encontrarás todo Eso no suena Eso no suena bien Seguramente encontrarás algo para que use Entonces something, ¿listo? My sister goes shopping twice a month Anyone or no one Wants to go with her Because she can She can shop for hours And everything or everywhere She buys is very expensive ¿Cuál sería acá? My sister goes shopping twice a month Anyone or no one Wants to go with her Hasta aquí, hasta her My sister goes shopping twice a month Anyone or no one ¿Qué creen ustedes? You are sleepy today, my friends What happened? Anyone, creo Anyone Anyone, ¿qué es? Cualquiera o ninguna 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 ¿Seguros? ¿Y este no one? Eso es como No uno Uno no ¿Qué? Sí, está bien Pero ¿qué podría traducir más específicamente este? No one Nadie 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 ¿Listo? Nadie No one Ni siquiera una persona ¿Listo? No one wants to go with her ¿Listo? Ninguna persona quiere ir con quién Con ella ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella quiere ir con ella Sí, sigue Comprar De ¿Qué significa house? Hours De horas Entonces sería Ya puede comprar por horas Y Ninguna Cualquier cosa Entonces Everything on everywhere ¿Qué está comprando ella? Zapatos Zapatos No, 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 no No, ¿qué está comprando? Generalmente ella se va de compras Pero ¿qué compra? Compra cosas, ¿cierto? Sí Entonces, ¿cuál sería? Everything on everywhere Everything Everything Muy bien Porque está Destinado para ropa Entonces Everything she buys Is very expensive Porque todo lo que compra ella Es muy, ¿qué? ¿Grande? ¿Fansivo? No Va por ahí Va por ahí Expensive Es muy caro Too much money Muy caro ¿Listo? Bien I'm looking for my chain I'm sure it's anywhere Somewhere in my room Esta I'm looking for my chain I'm sure it's anywhere Or somewhere ¿Cuál podría ser ahí? ¿Cuál podría ser ahí? Somewhere? Somewhere Muy bien En algún lugar ¿Listo? Bueno Good luck Finding it Your room Is never What is the meaning Of this one? ¿Quién la buscó? Need I haven't met Nobody Anybody As messy As you ¿Qué será? Nobody Anybody I haven't met Esa sí está complicada Sí ¿Sabes? Vamos a ver Si entendimos Esas palabritas Nobody Anybody Intentemos entender El significado De esa oración Entonces Aquí ella encontró Su cadena La encontró En alguna parte Entonces Otra persona Le dice Well Good luck Finding it Buena suerte ¿Qué? Finding ¿Cómo encontrando eso? Exacto Muy bien Buena suerte Al encontrar eso Your room Is never Need What is the meaning Of this one? ¿Quién buscó? ¿Quién buscó? Tu habitación Nunca está ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ustedes son rápidos Con esos dedos Busquen rápido ¿Qué parte, profe? Need Esta palabrita Ordenada 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 Muy bien O sea Ella no encontraba su cadena La encontró en alguna parte Ella Aquí le responden Well Good luck Finding it Your room Is never Need Su cuarto Nunca está Ordenada ¿Cisto? I haven't met Nobody Anybody As messy as you ¿Qué significa I haven't met? I haven't met Yo no tengo Nadie No me he encontrado Algo así Eso, listo Entonces, acá Aquí hago una pausa Y hago una Y hago una ¿Qué? Una cuña Cuando nosotros tenemos Ese half Ese half Que hemos visto tantas veces Como tener También tiene significación De haber ¿Listo? A ver ¿Listo? En este caso Este half No está cumpliendo La función de verbo Está cumpliendo La función de Auxiliar ¿Listo? Entonces, en este caso Ahí no significa Ningún tener Sino significa Un haber ¿Cómo así, profe? Ahí lo que traduce Es I haven't met Yo no he Yo no he conocido ¿Listo? Yo no he conocido Entonces ¿Es anybody ¿No? Anybody Exacto Bien I haven't met anybody As messy as you No he conocido A alguien Tan Desorganizado Como tú ¿Listo? Entonces ¿Es anybody? Por cierto A mí se me cayó La luz En plena clase En donde dice Punto 2 ¿Cuáles serán Las respuestas? ¿Esta? Punto 2 La que dice No one No one No one No one Y everything ¿Listo? Listo, mis niños Entonces Este es importante Este es un tiempo verbal Perfecto ¿Sí? Nosotros ya vamos a llegar A esos tiempos perfectos Que Que usan este Have Con Con significación De haber ¿Listo? I haven't met Para eso necesitamos Verbos Muchos verbos En su pasado irregular ¿Listo? My friends So let's I'm going to explain to you What is the What is the idea? This is for you This is for homework But the important Lo importante está aquí ¿Listo? Lo importante está aquí ¿Qué es esto? Closing activities Aquí es donde recopilamos Todas las cositas Que aprendimos De toda la unidad ¿Listo? Entonces Esta es importante Que ustedes Le intenten hacer A manera de examen A manera de examen Y a manera de Pues solitos Sin ninguna ayuda Del traductor Mejor dicho Ustedes Con un lápiz Y con un borrador A ver ¿Qué pueden? Si ya no Mejor dicho Si ya no entendieron Pues cojan Y intenten traducir Pero el primer paso Es que lo intenten hacer Por su propia cuenta A ver cómo les va ¿Listo? Entonces acá Les voy a explicar Es cómo funcionan Los puntos Solamente eso Circle The correct words ¿Listo? The correct words Ya eso lo tenemos claro Circle Y ustedes ya tienen Super entendido De qué es lo que tienen Que hacer acá ¿Listo? Write sentences Using prompts ¿Listo? Using the prompts Use the present simple The present progressive Of the past simple Aquí nos están pidiendo Que usen los tres tiempos Que hemos trabajado El presente simple El presente progresivo O el pasado simple Ustedes verán Cómo organizan Esa oración Correct words involved Corregir las palabras ¿Qué? Involved ¿Qué es el meaning Of involved? ¿Move it? No Involved En negrita En negrita Muy bien ¿Listo? Ahí ustedes tienen que Mirar Cómo Cómo corrigen eso Eh Rewrite ¿Qué significará Rewrite The sentences Using the words Involved Rewrite ¿Qué significa esto Niños Niñas Rewrite Volver Volver a escribir Reescribir Reescribir Muy bien Reescribir las oraciones Usando las palabras En negrita Pero no son estas Son estas ¿Listo? Las que están acá Than Isn't Most Less ¿Qué tema es este? ¿Qué tema es este? Pasado, ¿no? Dan Most Contables Incontables No Presiento perfecto No Preterito progresivo No Ay, profe ¿Cuál entonces? Un tema que nos costó Presente simple No Sí, mucho Presente Pasado Particular No Comparativos Gracias Gracias ¿Quién dijo eso? Yo Gracias Gracias Dan Dan Si ustedes ven el Dan ¿Qué tienen que hacer? Dan Si ven el Most ¿Qué tienen que hacer? Verracos Tienen que volver a mirar eso Y ustedes miran acá Esta es de pura lectura ¿Listo? What does your blood type say about you? ¿Qué dice tu tipo de sangre acerca de ti? ¿Listo? Pues ustedes miran ahí Ta-ta-ta Y acá pues ustedes leen la instrucción Y ya saben Ustedes ven estos cuadritos Ya saben más o menos Qué tienen que hacer ¿Listo? Eso en cuanto a las actividades de cierre Ahora les voy a plantear el dilema moral Tenemos aquí de revisión ¿Listo? Estas son las actividades de cierre Estas son las de revisión Las de revisión Estas Que están acá Las actividades que están acá Si quieren hacerlas Chévere Si no quieren hacerlas No el sacan Pero de acá Saco preguntas para Alexa Entonces Es el dilema moral que yo les planteo Profe Entonces no hubiera dicho Que no lo hiciéramos Ahí nos dirán Háganlo Háganlo No Yo no No Si quieren no lo hagan No O sea No va a tener Tiramos el examen así de facilito No Porque pues Pueden entenderla en el examen Si no Le estoy diciendo De pronto De pronto De aquí saco Preguntillas Es el dilema moral que le estoy poniendo Ok ¿Será que hago esa hojita? ¿Será que no la hago? ¿Será que el profesor pone? ¿Será que no las pone? ¿Será que aprovecho el libro? Porque de todas maneras De todas maneras ¿Cómo? Por eso les dije Es el dilema moral Dilema moral que ustedes Se tienen que enfrentar Decir Uy pero venga De todas maneras El libro El libro lo compré Para usarlo ¿Cierto? Entonces ¿Será que lo hago? El cargo Pero el profe no me va a poner Después del que no lo hizo Pero el profe no me va a poner Más nota Porque yo haga esta hojita Entonces ¿De qué me sirve esa hojita? Pues de pronto pone puntos De acá para el examen final O de pronto no ¿Quién sabe? Por eso les dije Es el dilema moral Que les planteo Cada quien verá Si lo hace o no No profe Porque los que no tienen Yo creo que Ojalá yo pudiera Solucionar eso ¿Ah? Ojalá yo pudiera Solucionar eso Mi chino Mi dicho Los traer en 15 días Profe Mi querido Mi chino Profe En el punto B Solo puedo organizar Las oraciones Con las palabras Que tenemos ahí ¿Cierto? Punto B Punto B Punto B Me devuelvo Me devuelvo ¿Este? Sí Lo miro otra vez Ajá Correcto Listo Entonces Creo que las oraciones Ya pueden estar ordenadas Porque es que a mí Me parece que Ya está ordenada A uno Ahí sí Ahí sí Yo ¿Quién soy? Mira Mira qué tiempo puede estar Presente simple Presente progresivo Pasado simple De pronto no están ordenadas De pronto ya están Está la idea De que ustedes Le echen Le echen cabeza De esos ejercicios ¿Listo? Entonces Mis niños y niñas Nosotros tenemos acá Ya cerrando Esta 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 unidad ¿Listo? Yo creo que En esta hora Ya podemos descansar Un poquito El libro Y la idea Y la idea es que subamos Esta les queda De tarea ¿Listo? La idea es que subamos Toda la unidad Toda la unidad Toda la unidad Toda la unidad Uno ¿Listo? Toda la unidad Uno Con la actividad De cierre Y con el dilema Morales ¿Para cuándo? Yo creo que Requerimos Ocho días ¿Está bien? Profe Pues yo las de hoy Vamos hasta las de hoy Sí, las que hemos hecho hoy Pero lo que pasa es que En la trece Hay un punto Y está súper difícil Y pues no Lo podemos hacer Trece Yo me devuelvo Yo me devuelvo Yo me devuelvo Trece ¿Este? Sí, señor Yo lo miro Pero es que El programa lo explicó Ese mismo día Este Pues es que También tenía El tema O sea No lo pude entender Muy bien No te preocupes ¿Qué paso estamos? ¿A alguien más Le va a servir Esta explicación? Entonces nosotros Acá estamos hablando Del Del pasado simple Y esto ¿Listo? El pasado simple Ya lo habíamos trabajado Son esas Actividades Que uno Empieza y termina Pasado Y este Y esto Traduce El yo solía ¿Listo? Es importante ¿Por qué? Entonces ¿Por qué? Porque va conectado Todo con eso Entonces acá Nos dicen Como ejemplo Ah De la persona ¿Did you watch The basketball game on TV last night? ¿Viste tú? ¿Tuviste el partido de básquetbol anoche? No No We weren't at home We went to the movies And watched a science fiction movie No Nosotros no estábamos en casa Nosotros estábamos en el cine Y vimos Watched a science fiction film Una película de acción Y acá tenemos el otro El otro ejemplo When I was When I was younger Cuando yo era más pequeño Era I didn't used to play sports No jugaba No jugaba O no hacía deporte I used to play video games Yo solía jugar videojuegos All the time Todo el tiempo ¿Listo? Entonces recuerden acá Usamos el was Cuando usamos el was Nunca usamos el did O usamos una cosa O usamos la otra ¿Este was Es el pasado de quién? Ay, ay, ay ¿Este was Es el pasado de quién? ¿Fue? Creo Sí Era Pero es el pasado de qué ¿Cuál verbo? No sé I'm going to cry Voy a llorar Ir, ¿no? No, no, no ¿Cuál es el verbo más importante del inglés? ¿Hacer? Verbo tuir ¿Quién dijo eso? Laura Laura, gracias El was Y el were Es el pasado del verbo tuvi El was Y el were Es el pasado del verbo tuvi El was Y el were Es el pasado del verbo tuvi Yo voy a pensar Que eso no Ar Ir No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no El was Y el were Es el pasado del verbo tuvi ¿Esa carajo de los otros ¿Cómo se han aprendido? Estoy preocupado Estoy preocupado ¿O les explico el verbo tuvi? No, no, no No, no, no Sigamos, sigamos Porque yo tengo manera de explicárselo así como a mis bebés Ustedes dirán Was y were No, profes No Was y were Es el pasado del verbo tuvi Dios mío Si ustedes ven was I was Es el pasado de I am Si I am Significa yo soy I was Significa yo era O yo estaba O sea Todo ese was y were Es el pasado del verbo tuvi ¿Cuándo usamos was Y cuándo usamos were? ¿Cuándo usamos were? El was se utiliza con she, he, it Y el were con I, you, were, they Y si no hay preguntas se utilizaba el did Eso lo explico Creo que usted hace como tres clases They, we, you Niños Nunca olviden esta tabla Cojan y cópienla por favor El was se usa con she, he, it Y el were se usa con they, we, and you ¿Listo? O sea Que el was se quedó con los singulares Y el were se quedó con los plurales Y con el tú ¿Listo? No se les olvide eso jamás Jamás, jamás Entonces, si ustedes me preguntan Eh, profesor ¿Dónde estuviste anoche? Where, where you been last night? ¿Dónde estuviste tú anoche? ¿Listo? Eh Si yo les digo I was in a bar Yo estuve en un bar I was in a pub ¿Listo? Yo estuve en un bar I was Yo estaba Pilas, pilas con ese pasado Entonces Ahora sí Aquí lo que tenemos que hacer es Complete the blanks with the past simple of the verbs in the box Use the verb used to where it is possible ¿Qué nos están pidiendo en esta instrucción? Que el verbo principal es completar Complete the blanks ¿Los blanks son qué? Los espacios ¿Listo? With the past simple Con el pasado simple de quién? De los verbos que están en dónde En la caja En esta caja Usa Yo no estoy viendo nada de mis Solo presentación Miguel, tranquilo Espérame, dejó de compartir Es el internet, ya creo Eh, profe, yo estoy viendo bien Ah, entonces Sal, vuelve a entrar Sal, vuelve a entrar Entonces Entonces Aquí en esta cajita Ustedes van a coger los verbos ¿Listo? Estos verbos Y vamos a hacer nosotros el primero a ver cómo nos va Why 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 Y cuál Si es pregunta ¿Qué tenemos que hacer? Why ¿El bit? No ¿Cuál es la palabra, profe? Este Why You To the movies yesterday ¿Por qué? ¿Por qué? Espacio Tú ¿Por qué? Ves películas Los No veo los días de la semana Y esto te hizo ayer Ah, está bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí, niños ¿Qué iría ahí? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Puede ir? ¿Estar? Es una buena manera de empezar Miren la respuesta A terrible headache Si aquí dice A terrible headache So I At home Aquí que nos está diciendo Buena ejercicio de mirar la respuesta En la respuesta ¿Qué nos están diciendo? Niños, en la respuesta ¿Qué creen que nos están diciendo? ¿Qué significa headache? ¿Algo como techo? No sé Headache Es un dolor de cabeza Headache Entonces sería como Yo tuve un terrible dolor de cabeza Entonces Yo fui a casa Eso es lo que estaba intentando descifrar Entonces Si estaba en casa Y aquí me están preguntando de movies ¿A qué se referirá esta pregunta? Ahí la césar, profe Esa es la 13 Sí, 13 Sí, 13 ¿Por qué en Notcom no viniste tú? Luego ya no sé Ahí está Ya vamos avanzando Bien ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Ahí ya sabemos que la pregunta es de índole que Negativo Entonces Ah, entonces sería We not come ¿Qué dejo de hacer la señorita? Trabajar ¿Qué dejo de hacer la señorita? ¿O qué se fue a hacer? Miren la respuesta ¿Qué tenía ella? ¿Qué condición tenía de salud? Dejo de trabajar, ¿no, profe? ¿Dejo de trabajar, segura? ¿O dejo de ir a dónde? Al trabajo ¿Al trabajo? Profe, usted me confunde No, no, no ¿Por qué? Yo le estoy preguntando solo lo que dice acá Hasta el momento estamos sacando solamente lo que dice acá ¿Ella qué tenía? Dolor de cabeza ¿Y a dónde? Y si tenía dolor de cabeza Y yo creo que se quedó en la casa ¿Dejo de ir a dónde? ¿Qué significa de movies? Entonces, ¿cómo sería la pregunta? No, I don't know ¿You don't know? La verdad es que ya saben qué tienen que hacer Y ya saben qué verbo va Ya saben la pregunta de qué índole es La vaina está en que todavía tenemos confusiones Profe, ¿será que usamos el dit? ¿Será que no lo usamos? ¿Será que usamos el not come? El not come ¿Por qué no viniste? No sé Usamos el dit No lo usamos ¿Cuándo usamos el dit? ¿Cuándo no lo usamos? ¿Ah? ¿Profe, si a tipo We not come You Stay to the movies yesterday? Más cerca Más cerca Ya están más cerca Con esa ya están más cerca Esa les da un empujón ¿Por qué? Profesor, se nos ponen Estas oraciones No las sabemos hacer Y ya nos puso una oración Sí, profesor Se nos va a ir toda la tarde Intentando hacer eso Ya ni siquiera No aguanta, profe No aguanta, no aguanta Pero yo no sabía Que habíamos tenido dudas con este Pues menos mal me dicen No, aplazamos la entrega De las otras de cierre Eso es lo de menos Pero entonces Yo quiero irme tranquilo hoy Quiero dormir hoy tranquilo Hoy viernes Si ustedes tienen una pregunta Y acá no estamos usando El verbo doy ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a usar otro verbo Que es venir Con ¿Cómo ustedes dicen ¿Por qué no viniste ayer Al cine? We not come To ¿Cómo es, profe? Hasta ahí Hasta ahí está genial Si nosotros tenemos el come Usamos el auxiliar did O no lo usamos Tocará ¿Cómo quedaría Si yo pongo acá Miguel Ángel Ramírez El estudiante Miguel Ángel Ramírez Coloca acá Why Did Not Come ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? I had Yo tenía Porque Si yo tengo un dolor de cabeza En este momento Porque Todavía no entendemos ese did Si yo tengo un dolor de cabeza Y yo lo tenía En el pasado Porque ya lo entendimos Ya lo tenía yo En el pasado I had Este es el pasado I have I had a terrible headache So I Home ¿Qué hice? Si yo tengo un dolor de cabeza Terrible ¿Qué hago? ¿En dónde me quedo? En la casa En la casa ¿Y cómo digo Quedarse en pasado? En fin Ya sabemos Que tenemos que hacer Al profe Le va a dar algo aquí Exacto Stay it Ay Gracias Pero es que ¿Saben por qué? El problema No es que no entiendan El problema Es que no están practicando Porque Llegamos acá Y ya estoy seguro Que empiezan otra vez A usar el did Ya empiezan otra vez A saber que el did No va ahí Empiezan a saber Que el did Si va Empiezan a saber Cómo es el pasado El verbo Y así Rápido Rápido Porque ya vamos Entrenados hasta acá Pero la primera Uff Cómo cuesta Porque no estamos practicando Aquí You are late ¿Qué significa you are late? Late, late, late Y tarde, ¿no? You are late Esta tarde The movie ¿Qué significa? ¿The movie ¿Qué puede ser? La película Star ¿Y si es en pasado Cómo va? ¿Y si es en pasado Cómo va en ese pasado? Star ¿Qué se le agrega? ¿Qué se le agrega? A los verbos regulares Niños ¿De? ¿A los verbos regulares? ¿Qué se le agrega? Eh, ah Pero ahí ¿Cómo quedas? ¿Este? 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 Ya Exacto Started Ya, miren Ya Ya van la segunda Y nos costó menos de 10 segundos Llegar a esa respuesta ¿Ven? Pero acá ¿Cuánto costó? ¿Por qué? Porque aquí ya empezaron otra vez Ah, ya Los verbos regulares Claro Sí ¿Ven? Niños Si ustedes no practican Se los comen vivos Estas vainas Aquí De ahí en adelante Si lo hacen ya Genial Lo van a hacer súper Listo Pero si esperan Hasta que sea el último día de entrega Ah, pero ¿Cómo era? Que sí Pero se le agrega ¿E? ¿Pero será que está Es verbo regular? ¿Sea que es irregular? Y como toca entregarlo para la nota Porque el profe califica 90 Si calificó en tiempos Califica 70 Sobre el tiempo ¿Ve? Entonces O sea Eso toca poner Los verbos Es en pasado Claro El pasado Sin ver los verbos Entonces lo primero que hagan ustedes Es identificar Toda esta cantidad de verbos Si son Si son regulares O irregulares Si son regulares Háganle la forma regular De una vez Start Started Work Work it Ese have ¿Cómo es el pasado de have? Es regular o irregular Have it ¿Usted le agrega aquí una D? Sí Una S What? Ah, mentira Me confundí La cara del profe ¿Cuál es el pasado de have? Lo acabé de decir con dolor de cabeza Es de Hat Hat ¿Listo? ¿Cuál es el pasado de tell? Verbo regular o irregular Regular ¿Sí? O sea, yo le digo tell it No Irregular Told Told Listo Hey Regular Forget Cojan y hagan eso Cada vez que les pregunten el pasado Siempre los verbos Cojan y Hagan la forma en pasado De todos esos verbos Y ahí si cogen Y dicen Ah, bueno Si es pregunta No es pregunta Y si no es verbo tu Y pues voy a necesitar Sí o sí Un auxiliar Entonces le dicen La auxiliar Venga me colabora Está ahí Usted con la caldita Ahí Es pregunta Si es pregunta Probe los que no tienen libro ¿Qué suben? Ay, ay, ay Nada, pues me suben todas las Todas las investigaciones que han hecho Todas las Mejor dicho Todo lo que yo he pedido En alternancia al libro Pero tienen que subir el libro en algún momento ¿Qué les han dicho que me han llegado? Pues teniendo en cuenta Teniendo en cuenta eso Eliminen la tarea de sus cabezas Todavía no lleguemos acá Tranquilos Y encárguense Hasta este punto De tener realizadas Hasta la página ¿15? ¿Es esto? Sí O sea, hacemos todas las De 13 para atrás Exacto O sea, que todos los ejercicios Estén hechos Ustedes digan ¿Para qué? No para que esté lleno el libro Para que ustedes digan Uy, me queda duda Tengo duda en tal vaina Tengo duda en tal vaina Entonces Todas las personas Tengan libro O no tengan libro Me van a traer una pregunta La próxima clase Una pregunta ¿Listo? Ahí dice ¿Cuándo es El día de independencia De Estados Unidos? No mentiras Una pregunta Referente a los temas ¿Alguna pregunta va a salir? ¿Alguna? ¿Alguna? Ustedes se ponen a mirar el pasado Algo De algo Vamos a sentir confusión Lo escriben ahí Cada uno me debe traer Obligatoriamente una pregunta ¿Listo? Obligatoriamente Tenga libro O no tenga libro ¿Cómo sabe que no? Que entendió los temas Coja y busque Ejercicios en pasado Ejercicios en presente simple Ejercicios en presente progresivo Coja e intente hacer esos ejercicios Si le salen dudas Pues Esa es la duda que me trae Cada uno de traer una duda La próxima clase O por Dios Donde no la traiga ¿Listo? ¿Para qué? Para saber No No Exactamente Quedan 30 minutos En esos 30 minutos Terminamos el punto Y podemos seguir Con otra página O que nos lo hacemos O que nos ayude A hacer las de antes Yo quería jugar La tarea Chino de estos Ahí sí Vamos a ver Yo no sé El profe dirá No Nos mandan Son ustedes Ustedes me pagan A mí Para que les enseñe Bueno ¿Qué dudas tienen De este presente Simple y presente Progreso? Ninguna Todo entendido Todo entendido Ay sí Que era el presente Progresivo Ya se me olvidó Sí Ay Dios Estamos como en un bucle Si ustedes no estudian Tengo que repetir El tema muchas veces Pues a mí no me incomoda Yo feliz Pero Aquí estamos Playing Profe Que entiendan Tantos temas Las otras materias La suya Se nos olvidan Pero yo no les tengo Tantos temas De hecho Solo tenemos Tres temas Pero sí Tiene varias ramas Ramas Entonces tienen conmigo Tres temas De que preocuparse Presente simple Presente progresivo Y pasado simple Tres temas El resto Es puro vocabulario Pero cuántas actividades No han salido De esos tres temitas Sí Así cumplen A la editorial Ustedes Ustedes miren acá Presente simple Ya se me olvidó El presente progresivo Profe Ya se me olvidó El presente simple Fácil Ustedes tienen El presente simple ¿Para qué? Para rutinas Para verdades generales ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Rutinas Por ejemplo Supongamos I take a shower Twice a week Yo me baño Dos veces a la semana Eso es una rutina ¿Sí? Su profesor se baña Dos veces a la semana Eso es una rutina We use present simple For permanent states Por estados permanentes Por ejemplo Si yo digo I live in Japan Yo vivo en Jofal Eso es un estado permanente Para mí ¿Listo? Rutinas La que les acaba de decir Habitual actions Acciones habituales ¿Listo? I used to walk with my dog I used to walk I usually walk with my dog Yo usualmente camino con mi perro Eso es una acción habitual Y general And general truth Y verdades generales El agua hierve a 100 grados centígrados Water boils at 100 degrees Es una verdad general Eso ya no cambia ¿Listo? Para eso usamos nuestro querido y bello presente simple Usamos el presente progresivo We use the present progressive For actions that are happening right now That happening right now ¿Listo? Para acciones que pasan en este momento Entonces en este preciso momento I am teaching you English Noten el gerundio Teaching you ¿Listo? Teaching O sea está pasando Les estoy enseñando ¿Listo? Happening Está pasando Happening For actions that are happening now Acciones que pasan cuando Ahora mismo Por ejemplo en este instante I am talking to you Estoy hablando I am shooting Estoy gritando I am pointing Estoy señalando I am Creo que ya entender ¿Listo? Temporary situations And future arrangements Aquí es donde ustedes tienen una significación con el futuro Pero es No se van a confundir Simplemente ustedes dicen De hecho aquí no lo colocan Pero el presente simple también tiene una significación con el futuro Por ejemplo Por ejemplo Si ustedes dicen The train leaves at 7 am Y son como las 5 Y ustedes dicen El tren se va a las 7 de la mañana Pues estamos hablando del pasado Pero el train leaves Miren que el verbo está en presente Nosotros también lo usamos Tiene esa pequeña significación con el futuro Este presente progresivo ¿Sí? We are planning a wedding ¿Sí? Estamos planeando una boda ¿Listo? Hasta el momento Estamos planeando una boda ¿Listo? Si estamos planeando la boda ¿Cuándo va a ser esa boda? ¿En el futuro o en el pasado o en el presente? En el futuro En el futuro En el futuro Como estamos planeando Como estamos planeando esa boda ¿Listo? Eso Esa Ese planear Ese planear Pues es del futuro Ese planear Pues lo estamos haciendo en este momento Para algo del futuro Entonces guarden ahí Ese algo del futuro Es el matrimonio Entonces ustedes dicen Ah bueno Estamos planeando la boda ¿Listo? ¿Cómo ustedes se dan cuenta De que We are seeing tomorrow? Tomorrow Nos vamos a ver mañana ¿Sí? Imaginen que la boda Hace el otro día Entonces We are seeing tomorrow Nos vamos a ver mañana ¿Por qué? Porque es una significación de El futuro Va a pasar mañana Ustedes ven ese tomorrow Y ya saben Pero el verbo va a estar con ing Entonces ustedes saben que Es una significación del futuro No hay ningún tipo de confusión Porque ustedes no van a cambiar el verbo Ustedes no le van a poner una S de más Ustedes no le van a quitar el ING Nada Ustedes siguen viendo el verbo en ING Solamente que van a encontrar una palabra de futuro Como el tomorrow ¿Sí? O van a encontrar horas 7 a.m Si son las 5 Entonces en dos horas es futuro ¿Sí? Esos son los usos Para lo que ustedes Dicen Ah bueno Toca discriminar entre este y este Entonces ustedes miran acá este ejercicio Para los que no tienen libros de ejercicio Hay cientos De este ejercicio de Present Progressive Y Present Simple Tenemos acá I Y el verbo es right To let you know Entonces I que Yo que Let you know Yo que ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo iría ese verbo? ¿Qué está pasando ahí en ese verbo? Guys No hace ¿Qué está pasando en ese verbo? Right ¿Qué significa right? Eh Por fin lo tenemos Pasar A Aquí Si yo estoy Póngale cuidado I Espacio Right Es el verbo To let you know That I really Estoy escribiendo Para hacerte saber Que Que estoy Que estoy realmente ¿Ve? Te estoy escribiendo La idea es que acá Uno sepa Que es Coloco el verbo O en O en presente simple O en presente progresivo ¿Listo? Y ustedes Se dan cuenta De que I'm writing ¿Listo? Estoy escribiendo Para hacerte saber To let you know That I really Writing To let you know That I really Ya que Como sería Love Or loving Love Claro que sí Eso De que me gusta Esto es presente simple That I really love De que en realidad Me encanta Tu nuevo Sitio web ¿Listo? Y acá ustedes miran Think o think Eso Ya saben que tienen que hacer ahí Super ¿Súper de echarle? Dime ¿Qué es team? Think Pensar ¿Por qué usted cómo sabe Cuáles verbos Son cuáles? De que ¿Cómo así? De que Todos los verbos son iguales Todos los verbos son iguales Todos los verbos son iguales La pronunciación Como Algo para la tarea O sea que Como que Hasta una página Eso lo mandamos Y luego Por ejemplo De la página No sé La página 14 Hasta pues Cuando termine el periodo Hagamos Esos pactos Usted nos explique Para que Y si podamos Hacer bien La evaluación Sí Sí, sí, sí No, no se preocupen Por eso Hagan Hagan Hasta lo que tenemos Hasta lo que trabajamos hoy No toquen de ahí para adelante No hagan nada más De ahí para adelante Tóquenlo ya Hasta la página 15 Y no toquen Exacto Hasta lo que Mejor dicho Hasta lo que explicamos De ahí para adelante Prohibido ¿Listo? Está prohibido Ir ahí Póngale ahí Un prohibido No vaya nadie más adelante No es que haya algo desconocido Ni sea un manuscrito Prohibido Pero pues En serio No quiero seguir Con vacíos No quiero que esto quede Totalmente entendido Profe, usted ¿Cómo hace para saber Los verbos Los niños? Aquí yo no le puedo colocar Yo no le puedo colocar I write To let you know Porque pues Yo es Escribo Para hacerte saber No Porque es una acción Que estoy haciendo Entonces ahí Yo sé que si estoy haciendo Es happen Action Happening now Te estoy escribiendo Para hacerte saber Te estoy escribiendo ¿Listo? Es una acción Que estoy haciendo Por lo tanto Yo sé que el verbo One writing ¿Listo? Por eso me doy cuenta De los De que Como va el verbo En cada una de las cosas Porque analizo Los usos de cada uno Entonces si yo me pongo A analizar El uso de este love Loving I really loving Yo estoy amando Tu sitio web No Yo amo Tu sitio web Eso me encanta Me encanta Entonces no es como Amar de amor Si no me encanta ¿Listo? Me encanta ¿Listo? 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 El thing es irregular ¿Listo? El thing es irregular Correcto Thought 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 Pero aquí no hay ningún verbo Irregular O sea Porque eso es para el pasado ¿O por qué me lo preguntas? ¿Listo? 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 No No, no, no Mis niños Uf Paren ahí Los verbos irregulares En pasado Se usan para el pasado Los verbos irregulares No los vamos a tocar acá O sea La forma irregular De los verbos No los vamos a tocar acá Porque aquí va en presente simple Y presente progresivo Aquí solamente ustedes tienen que ver Si este va en presente simple O presente progresivo La parte irregular Se usa cuando usamos el pasado irregular El pasado Entonces Es aquí sería Thought Yo pensé Yo pensé Pero aquí no tenemos que poner ningún verbo irregular Porque eso es solo presente O ponerlo normal O ponerlo con el ING Claro Porque O ponerlo normal Es el presente simple De los verbos O ponerlo con ING Es el presente progresivo Pero aquí no estamos viendo nada En pasado ¿Listo? ¿Mejor? ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, señor Y las con eso Subimos evidencia No, no, no No, no No suban Mejor dicho Te encárguense de hacer Tranquilos La unidad No, toda la unidad Uno Pero, Dios mío Oh, my God Guys Picar Fácil Diciando Perdón Hasta donde Diciando O sea Hagan esto Hagan esto Pues es que esto Lo he mostrado en clase Esto O sea Hasta acá Hasta esta ¿Listo? Hasta acá Trabajen ¿Listo? ¿Listo? Sí, todas las que hemos trabajado No trabajen algo que no hemos visto ¿Listo? Trabajen hasta acá ¿Y pues de eso lo mandamos a la tarea, profe? No, no saben por qué Porque no O sea Quiero hacer como una tarea por unidad Pues quiero acabar esta unidad Y calificar toda la unidad No calificar hasta la 3 Sin estarla Bueno O sea que yo coloque en la tarea unidad 1 Ustedes sepan que todo toca subir ya toda la unidad No quiero colocar de la tanto la página Tanto la página tanto Porque yo lo he hecho así con los demás cursos Y entonces como que me toca Lo que hice hoy Como que yo no sabía si les había pedido que subieran hasta la 13 Hasta la 17 Porque en otros cursos estoy así Y me ha parecido confuso Entonces de ahora en adelante voy a trabajar así por unidades ¿Ven? Pero no tengo ninguna O sea, mi idea era que entregan la unidad este fin de semana Pero no tengo ningún afán Prefiero que ustedes cojan Y miren Tranquilos, calmados Que ojalá hagan este ejercicio La verdad es que son dos ejercicios grandes Este ejercicio del pasado Y Este de los comparativos Que eso ya debe estar más claro Clarísimo Hecho Y entendido Y este ejercicio De presente progresivo Y presente simple Esto es puro vocabulario ¿Listo? ¿Dudas? ¿Dudas hasta el momento? ¿O todo claro? Solo sé que me voy a matar a terminar las páginas Y ya Listo ¿Listo? Profe, mira ahí dice que se estaba muriendo Sí, profe ¿Qué le pasó? No Me dio fiebre ¿Y estás mejor, verdad? Sí, un poco mejor Ay, mi chino Y tú asistiendo a clases ¿No quieres descansar? No, no es tan grave Ah, bueno Bueno, mi niños Entonces, como les decía No tengo ningún tipo de afán Que ustedes terminen ese libro Lo terminen no Fresco O sea O sea, no lo estoy acosando Anabin Push Esto Bueno, lo estoy acosando Tranquilos Háganlo con calma Traigan dudas O sea, en un momento Ustedes hacerlo Encuentran una duda o una dificultad Paren Esto Paren Ustedes dicen Se tranquilizan Toman aire Van Se toman un juguito ¿Listo? Ustedes dicen ¿Por qué? Estoy teniendo dudas con esto Intentan a buscar la respuesta ¿Listo? Con los apuntes que han tomado Las explicaciones Si ya no la encuentran Paran ahí Paran ahí Y me traen esa duda Pero no se hagan A empezar a frustrar De que eso es difícil Nada de esa vaina ¿Entendido? Bueno Listo, mis niños Conectados ahorita Para la isla de bandera Bueno Chao, profe Chao, profe Chao, profe Chao, profe Se cuida, profesor Se cuida, querido profesor Chao